Bueno, estamos con la licenciada Silvia Pereira, del jefe del departamento de asistencia alimentaria, con muchas actividades, entre ellas la entrega de módulos. Sí, así es, buen día. El día jueves y viernes de esta semana vamos a tener la entrega de los bolsones alimentarios a los beneficiarios de los ex comedores municipales. La misma se va a hacer como se viene haciendo mensualmente, en el mismo lugar que es en el barrio Belgrano, en las ex oficinas del registro civil, en horas de la mañana. En el horario va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 1 más o menos, un poquito antes. Y le pedimos por favor a la gente que pueda concurrir a retirar esto, los bolsones, los módulos, porque si no, nosotros quedamos como que nos queda mercadería y la decisión que tomamos es comenzar a dar bajas y altas, ¿sí? A las personas que realmente necesitan. Porque considero que si la gente no retira es porque realmente no necesita esa mercadería o el módulo, como bien llamado, ¿no? ¿Hay un plazo de entrega? En realidad nosotros lo hacemos una semana, lo extendemos una semana. Empezamos siempre el jueves y el viernes y después siempre llega alguien que no retiró, que se olvidó o que tal vez no se enteró. Por más que hacemos la publicidad en los medios de Palpalá, en la radio, como tenemos 350 beneficiarios, ya como que se conocen, entonces uno retira y el otro ya va comentando, ¿no? Entonces, bien, por ese lado, bueno, nuevamente decirle a la gente que se acerque a retirar el bolsón, porque si no, la determinación que tomamos es darle la baja. Por otro lado, también ya se viene la onda estudiantil y desde el municipio también se va a tratar de colaborar con algún establecimiento. Así es. A ver, desde mi departamento vamos a empezar, a ver, cuando vuelvan los chicos, en realidad el receso invernal, vamos a empezar con los carroceros, vamos a ir a los canchones, esto va a ser tres veces a la semana, vamos a dar un desayuno a los carroceros, acompañado de algo, de algún amasito, de algún, algo ya veremos que puede ser, para acompañar un chocolate, un té, esas cosas. Y vamos a hacer como, sí. Sí, se prevé también la posibilidad de que se pueda dar el almuerzo. A ver, vamos a hacer como mucho esfuerzo y vamos a ver un día a la semana, que vamos a pensar, pensamos que podría ser un día viernes, que ahí sí vamos a colaborar con los chicos en llevarles algo para que almuercen, ¿no? Pero por el momento vamos a empezar la primera semana que regresen ellos, vamos a ir a la escuela y vamos a hacer como un pequeño sondeo para ver la cantidad de alumnos, la cantidad de chicos que realmente están dentro del canchón, para comenzar con estas actividades, para que beneficien a estos chicos. Gracias. 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 Gracias.